Bueno, muy bien, en este, entonces, en este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes tienen, espero que tengan o que puedan hacerse en papel o copiarse este ejercicio y tal vez haber ya intentado hacerlo solas o hacerlo autónomamente o estar haciéndolo como quien dice lápiz en mano, entonces poder ir frenando y poder ir haciendo como un juego de irlos resolviendo un poco juntos y de ir pensando cómo uno podría irlos razonando, es decir, ya es como un ejercicio que tratemos de que sea lo más interactivo posible, digamos, entre ustedes y el video. Si lo tienen en papel, en mano, o si ya lo han hecho, esto sería como un ejemplo de cómo podría ser una forma de irlos razonando. Estamos en ejercicios de 10 por 10. Siempre insisto en que hay que tratar de encontrar el lugar, hay que tratar de encontrar alguna de las columnas o de las líneas en donde yo tenga como una certeza total de cómo va a ser el juego de ubicación de los elementos negros. Y este ejercicio veo que es un poco más difícil que el anterior y encuentro solamente, hay una horizontal en donde voy a tener la certeza total, que es la segunda horizontal, que me dice que tiene que haber un bloque de 2, uno de 5 y uno de 1. Por lo tanto, 2 más 5 es 7, 7 más 1 es 8, y los dos espacios que tienen que haber entre esos bloques me suman 10. O sea, acá yo tengo la certeza de que no hay otra forma más que ubicar el primero el bloque de 2, espacio, un bloque de 5 cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 4 y 5, un espacio y un bloque de un cuadradito. Esta horizontal que yo he podido ubicar con total seguridad, a nosotros ya nos da como una pauta importante de cómo puedo a partir de ahí empezar a construir otras certezas en los diseños que tengo que seguir haciendo ahora. Es decir, esto ya es seguro. Y este dato que conseguí en la horizontal, no tengo ningún otro lugar que me llegue a sumar este valor tan grande como es el valor de 10. Es decir, en este caso, yo les decía, los números me suman 10 entre los bloques y los espacios, me han distribuido todo. Bueno, en ningún otro caso voy a poder hacer eso. Entonces, eso ya me lo va a dificultar. Pero, pero, por ejemplo, en este caso que yo tengo 2 y 6, 2 más 6 ya suman 8, y el espacio que tiene que haber entre ellos ya me sumaría 9, bueno, acá ya sería como más difícil, pero yo podría hacer algún tipo de dibujo. Yo podría empezar como a llenar algunos casilleros, porque fíjense, 2 y 6 tendrían básicamente dos formas de encajar. Por ejemplo, 2, espacio, 3, 6. Esa sería como una forma. O podría ser así, 2, 2, espacio y 6. O podría ser así, 2, espacio 2, espacio 6. Ya no hay tantas maneras de completarlo. Y hay como ciertos casilleros que inevitablemente terminarían siendo negros. Por ejemplo, Estos 4, incluso estos 5, inevitablemente van a ser negros. Yo no sé si el sexto va a estar para este lado, o el sexto va a estar para este lado, pero estos 5, inevitablemente, van a ser negros. Este elemento va a ser negro. Yo no sé si va a ser negro el del lado, o el del otro lado. Pero también, más allá de esas opciones, tendrían que ser negros todos ellos. Bueno, verán que estos ya son razonamientos un poco más complejos, pero serían válidos en este caso. Serían válidos. Los voy a borrar. Todavía no los voy a dejar marcados. Les voy a mostrar otros razonamientos que también me permitirían ir avanzando, apoyándome en lo seguro que encontré de la vertical. Fíjense. En esta vertical, me dice que yo tengo que arrancar con un bloque de 4 elementos negros. Este dato, ya por lo menos me asegura, que estos dos yo los podría dibujar en negro totalmente ciertos. Porque la única duda, es si el bloque de 4 se va a construir hacia arriba, por lo tanto acá, o el bloque de 4 se va a construir hacia abajo, y por lo tanto, que este casillero sería el negro. Pero de estos tres elementos, yo puedo tener la certeza, porque este elemento no va a poder quedar acá solito. Va a ser parte de un bloque de 4. Mi única duda, entonces, es si el bloque de 4 va a crecer hasta este lugar, o va a arrancar en este lugar. Pero estos tres tienen que ser elementos negros sí o sí. Ese razonamiento es válido, tanto para esta, para esta primera columna, como para la segunda. Es decir, un bloque de 4. Nuevamente, yo podría dibujar con certeza estos elementos, con la duda, de si va a ser este, o este, el elemento que va a terminar de constituir el bloque de 4. Bueno, en esta vertical está clarísimo, que teniendo un solo cuadradito negro, y sin datos, no tengo la más remota idea, de dónde va a aparecer. No tendría que dibujarlo bajo ningún concepto, porque no tengo la más mínima certeza. Pero en la próxima columna ya tengo una certeza. Hay un bloque de 1, que tiene que aparecer de un cuadradito negro, y ya apareció. Por lo tanto, yo ya tengo la certeza, de que estos dos, tienen que ser crucecitas. Ahora, ¿dónde va a aparecer el otro bloque de 2? Ni idea. No tengo forma todavía de deducirlo, porque tengo que encontrar un bloque de 2. Tengo 7 opciones. Todavía no lo sé. Próximo bloque. Próxima columna. Tiene que aparecer un bloque de 3. Ya tengo 1. De nuevo, yo puedo construir una certeza. Este lugar, seguro va a ser negro. No me estoy fijando en las horizontales. Después, cuando me vuelvo a fijar en las horizontales, ya van a ver que se va a hacer de nuevo muy sencillo. Muy sencillo con los datos que fui construyendo. Pero bueno, como estaba resonando en vertical, voy a seguir. Este seguro que va a ser negro, porque mi única duda es si el elemento negro, los 3 van a crecer hacia arriba, o los 3 van a crecer hacia abajo. Bueno, en el siguiente puedo hacer el mismo razonamiento. En el siguiente, que dice que hay un bloque de 4, puedo hacer el mismo razonamiento, e incluso dibujar ya 3, como en el caso de las primeras columnas, porque no sé si va a ser hacia arriba o hacia abajo. El próximo dice que van a ser 5, entonces yo puedo dibujar hasta 4. Porque mi única duda es, hacia dónde va a crecer este bloque. E incluso acá yo ya podría hasta empezar a incorporar la idea de que en algunos análisis, y acá lo único que va a aparecer es un bloque de 5, no sé si arriba o abajo se va a completar, pero estos yo ya los puedo incluso completar con crucecitas, porque sé que ahí no va a haber nunca ningún casillero negro. Y eso me va a empezar a ayudar a otros cálculos. Y esto es muy importante empezar a hacerlo, para cuando los ejercicios se empiezan a poner como de mayor dificultad. Empezar a también completar la certeza de crucecitas en algunos lados. Bueno, 1 y 3 no sabemos dónde van a estar, no tenemos ese dato, y 5 puedo hacer el mismo razonamiento. Es decir, seguro que estos 4 van a ser negros, mi duda todavía es si hacia arriba o hacia abajo, y seguro que estos casilleros por lo tanto van a ser blancos. Ese razonamiento yo lo he hecho atendiendo a qué? A esa base sólida que tenía de la línea horizontal, pero solamente fui estudiando las verticales. En cuanto yo empiece a obtener un dato, eso ya me ayuda de nuevo, por supuesto, que yo pueda empezar a aprovechar esos datos en las horizontales. Fíjense, en cuanto yo puse estas crucecitas en esta columna, esto ya, esa crucecita me marcó con total claridad dónde va a estar el bloque de 6 casilleros negros. De la horizontal, no hay otra. Tiene que aparecer en este lugar, no tengo ya dudas. El del único espacio en el que encaja. Y por supuesto que este 2, todavía tengo una pequeña incerteza de si van a ser así, o si van a ser así. Tengo una pequeña incertidumbre. Pero aunque tenga esa pequeña incertidumbre, el del medio va a ser negro seguro. No sé si van a ser el bloquecito de 2 hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ese, por ejemplo, lo puedo tener seguro. Me voy a la tercera columna, perdón, a la tercera línea horizontal. 2 y 6. Entonces acá ya tengo la certeza. 2 y 6. 3 y 4. Entonces acá yo ya tengo la certeza. Este va a ser negro. 3 y 4. Entonces este casillero me faltaba que fuese negro y yo ya tengo la certeza de que puedo completar esta horizontal. y en esta columna, perdón, en esta línea horizontal, me dice que tiene que aparecer un bloque de tres elementos negros. Y acá ya está claro dónde va a aparecer ese bloque de tres casilleros negros. Y esto, a su vez, me define que con claridad yo ya puedo marcar que todos estos casilleros, por lo tanto, van a ser blancos. van a ser blancos. Y estas mismas cruces ahora me permiten de nuevo ir a la vertical y definir que en esta vertical, por lo tanto, este bloque de cuatro se completa así. No era hacia abajo, que era como la duda que tenía. Este ya quedó completo. en la tercera columna un dato importantísimo. Dice que va a haber un solo casillero negro y ya está. Por lo tanto, muy importante que yo ahora me dibuje todas las crucecitas de la columna, del resto. Porque esas crucecitas ayudan un montón a ir compartimentalizando los espacios y después ayudarnos a ver con más claridad dónde voy a tener posibilidades de ubicar ciertos bloques. Bueno, esta columna decía que tenía que tener un casillero y dos. Entonces, bueno, acá todavía tengo mis dudas de dónde van a aparecer esos dos, ese bloque de dos. Pero acá es cuando uno ya empieza a ver que al haber completado bastantes espacios, acá ya en esta columna podría empezar a dibujar algunos en negro, ya les voy a mostrar cuáles, y en esta también voy a completar esta columna que son más sencillas, más fáciles de ver porque los bloques de cinco ya están bien definidos. Y ahora me voy a concentrar como quien dice, porque verán que ya logré como completar perfecto la primera parte de la mitad de arriba, ahora me voy a concentrar en esta mitad de abajo. Continúa entonces mi razonamiento en la parte, en la parte inferior de este ejercicio que es lo que nos estaría faltando completar. Bueno, dos estrategias, o empiezo a estudiarlo por las verticales o empiezo a estudiarlo por las horizontales. Por supuesto que después de esto cuando uno le toma el ritmo a los ejercicios va a pensarlo como en los dos sentidos a cada rato como quien dice. Voy a completar esa columna que también estaba ya lista. Es decir, esa columna tenía uno y tres, ya están dibujados uno y tres así que lo voy a completar. Esto que yo digo de ir poniendo las flechitas ayuda mucho porque por ejemplo en el caso de esta horizontal que necesitamos un bloque de cuatro ya se hace muy evidente el único lugar en donde va a entrar el bloque de cuatro. Es como que ahí se hace como bastante bastante evidente en donde va a poder encajar ese bloque de cuatro. Y en las verticales acá yo creo que viene como la parte más difícil del ejercicio porque nos han quedado como números muy chiquitos entonces son como los más difíciles de ver dónde voy a lograr dónde voy a lograr ubicarlos pero por ejemplo en esta vertical que dice cuatro que ya tengo y un bloque de tres. Esto me recuerda mucho a cómo nosotros cuando estábamos en los espacios de cinco por cinco si me quedan cinco espacios y tengo que armar un bloque de tres al menos hay un casillero que es el del medio que yo sé que seguro que va a ser de color negro porque un bloque de tres o encaja desde ahí para arriba o desde ahí para abajo no sé ni duda todavía es hacia dónde va a crecer si tres hacia arriba si tres hacia abajo o uno y uno pero este con seguridad lo podría ubicar en ese punto y por lo tanto acá que me decía que tenía que haber un bloquecito de uno no más ya puedo poner la crucecita acá pasa lo mismo pero aún con un dato más grande que es cuatro es decir un bloque de tres en la columna y un bloque de cuatro entonces un bloque de cuatro me asegura que yo por ejemplo a estos tres elementos los puedo dibujar con seguridad los puedo dibujar con certeza como siendo negros porque la única duda que me estaría quedando es si yo voy a crecer hacia arriba o si yo voy a crecer hacia abajo esa es la única duda que me está quedando si voy a hacer el bloque de cuatro hacia arriba o si va a quedar el bloque de cuatro hacia abajo y ahora así como yo pienso en alguno de los bloques en términos de bueno qué casilleros van a ser seguro de color negro yo también puedo incorporar en el razonamiento qué casilleros seguro van a ser blancos o cruces en este caso es decir si acá yo voy a tener en esta columna un bloque de dos porque dice que tengo que tener un bloque de tres que ya está dibujado y un bloque de dos casilleros negros mi única duda es si el bloque negro va a ser este el de arriba o el de abajo pero yo ya puedo hacer algo que me va a ayudar que va a ser ir poniendo otras estrellitas en lugares en lugares en donde con certeza no pueden ser casilleros negros entonces yo voy a poner estas crucecitas acá cosa que no puedo hacer en esta columna cosa que en esta columna no puedo hacer voy a ir a la único lugar en donde yo creo que ahora tendría para seguir avanzando con certeza que es en esta horizontal que dice que indica que va a haber dos bloques de dos casilleros negros es decir que en este sitio la única forma en esta columna en esta horizontal la única forma de poder armar dos bloques separados de dos casilleros negros es que en estos dos primeros yo ubique el primer bloque porque no tengo espacio en este lugar para completar dos y dos bloques distintos y separados o sea que el primer bloque de dos casilleros inevitablemente tiene que aparecer en estos dos lugares y de nuevo acá voy a tener la incertidumbre de este bloque de dos en donde va a estar pero la certeza de que este casillero nunca va a poder llegar a ser un casillero negro porque el bloque de dos casilleros negros estarán a partir de este lugar a la izquierda o a la derecha pero este casillero yo ya le puedo poner una cruz con total seguridad lo cual me ayuda a que después en la vertical esa cruz me defina que el bloque de tres casilleros negros finalmente iba a crecer hacia abajo entonces verán que esto ya es como un interjuego de análisis de las columnas de las líneas cada vez que consigo una certeza en un lugarcito se me abre la posibilidad de completar entonces otro lugarcito y bueno vamos a terminar entonces porque con estos datos que conseguí acá seguramente ahora en la primera columna ven cuatro y dos ahora ya tengo la certeza de que este va a ser un casillero negro y acá también un casillero negro para que sea dos entonces cuatro y dos ya puedo hacer cruces cuatro y tres ya puedo hacer cruces y he logrado completar bastante bien este sector acá eran dos o sea que acá puedo hacer cruces y por supuesto que esas cruces son las que me van ayudando a definir lo que estaba antes en duda tres y cuatro tres y cuatro entonces ahí yo ya tengo la certeza de que va a crecer hacia abajo este dato uno y uno entonces yo ya puedo tener esa certeza uno y uno en cambio acá dice dos y uno entonces evidentemente la única forma de completarlo es dos y uno dos y dos uno y dos entonces acá tiene que ser estrellita acá tiene que ser cuadradito negro y acá vamos y acá vamos de completar todo el ejercicio ven dos y dos tres y dos entonces si yo reviso cada horizontal dos y seis dos cinco y uno dos y seis tres y cuatro tres y cuatro dos y dos uno y cuatro dos y uno uno y uno y las verticales cuatro y dos cuatro y tres uno uno y dos tres y cuatro tres y dos cuatro y tres cinco uno y tres cinco lo vamos a comprobar pero yo tengo la certeza de que esto está bien felicidades me dicen yo tenía la certeza de que eso estaba bien no había ninguna duda muy bien vamos a hacer ahora un segundo ejercicio voy a cortar un poquito la grabación para poder buscar un segundo ejercicio muy bien vamos a trabajar entonces con este segundo ejercicio de diez por diez un poquito más difícil que los anteriores ¿por qué? porque si ustedes estudian en ninguna columna cinco más dos siete y el espacio ocho tres y uno tres son números tres más dos cinco y una seis y dos ocho cinco y dos siete uno ocho entonces si estudian acá ya no nos han hecho el favor no nos han hecho no han tenido la amabilidad no han tenido la amabilidad de no han tenido la amabilidad de darnos así alguna columna o alguna línea con un dato concreto fáctico que nos permita completar una línea o una vertical o una columna o una horizontal completa completa entonces estos se hacen más difíciles estos se hacen más difíciles no, hasta para arrancar pero yo voy a ir a buscar el dato más grande entonces acá en esta horizontal hay un ocho hay un bloque de ocho casilleros negros que tengo que lograr ubicar en un espacio de diez entonces de nuevo yo acá ya al ser un espacio reducido donde tengo que lograr encajar ocho lo más a la izquierda que podría ubicarlos a los ocho elementos serían estos sería así hasta ese lugar y dejar estos dos en blanco lo más a la derecha que podría ubicar este bloque de ocho sería así y dejar esos otros dos en blanco entonces desde la opción A a la opción B que mis dudas es cuáles son los que van a quedar en blanco hay al menos seis que más allá de que yo tomara la opción A o la opción B hay seis que yo los puedo dibujar en negro con total seguridad ¿por qué los puedo dibujar en negro con total seguridad? porque ahora mi única duda es si esto van a crecer hacia la izquierda si van a crecer hacia la derecha o incluso si van a crecer uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha pero el bloque de ocho no tiene más posibilidades de conformación que con esos movimientos y estos seis elementos que yo dibujé en negro inevitablemente sí o sí tienen que ser tienen que estar en esos lugares tienen que estar en esos lugares no hay forma de que esos casilleros ninguno de ellos sea blanco cualquiera de esos elementos lo voy a poner con una cruz para que se vea con más facilidad si yo llegara a poner una cruz en cualquiera de esos seis elementos imagínense que yo pusiera una cruz ahí si yo pusiera una cruz ahí si ese casillero fuera blanco acá ya no me ya no me entra un bloque de ocho si yo llegara a poner una cruz acá no tengo donde encajar un bloque de ocho así pasaría con cualquiera de estos casilleros para que lo veamos como por lo contrario una cruz en cualquiera de ellos y ya no habría espacios para encajar un bloque de ocho bueno yo tengo la certeza de que estos seis van a ser negros con esas mismas certezas ahora yo hago la inversa de hago la inversa de de lo de los casilleros negros y también a veces tengo certezas de casilleros blancos fíjense en esta columna que tengo un solo dato y chiquito que es que va a haber un bloque de tres casilleros negros yo no sé hacia dónde va a crecer ese bloque de casilleros de tres casilleros negros pero ya tengo uno de esos tres casilleros negros o sea que a lo sumo si crecen hacia arriba podrían llegar casilleros negros hasta este lugar pero todo el resto de casilleros hacia arriba en esta columna no va a aparecer ningún casillero negro no va a aparecer ningún casillero negro en ninguno de esos lugares y ahí uno va viendo cómo de a poco va progresando por ejemplo en compartimentalizar los espacios irlos como partiendo ¿ven? entonces cuando uno va haciendo esos esos cuando va teniendo como esos pequeños logros por ejemplo ya me irían posibilitando me irían posibilitando algún tipo de avance paulatino de cosas ¿ven? al tener esta línea con este elemento que yo sé que va a ser blanco bueno este este bloque de cinco ya no tiene tanto margen para moverse ya podría ser que lo ubique así o que lo ubique en el otra punta pero de nuevo empieza a ser como este mismo juego que calculé con el ocho es decir hay tres casilleros negros que seguro que son esos del centro que van a ser parte de un bloque de cinco en donde mi duda es hacia dónde va a terminar el crecimiento pero ya si yo logro por ejemplo hacer ese dibujito en ese lugar de nuevo ya me estoy empezando a ayudar mucho como datos firmes para otros para seguir avanzando en otros en otros dibujos verán que es difícil estos ejercicios hay como un salto que se nota mucho desde los de cinco por cinco a estos de diez por diez la verdad que nos obliga como a razonamientos mucho más más complejos por ejemplo ahora que yo dibujé estos estos datos que ya son como bastante firmes aunque no sepa yo aprovecharía estos mismos datos y en la vertical ven yo ya tengo la certeza de que si esta vertical va a tener un bloque de uno y un bloque de dos ya me quedo identificado cuál es el bloque de uno y hasta podría poner una crucecita acá porque mi duda va a ser bueno hacia dónde va a crecer el bloque de dos y en la siguiente vertical aunque es un poco más complejo también yo no sé hacia dónde va a crecer el bloque de dos pero ya tengo el dato concreto de que este pasillero negro es parte de este bloque de cinco entonces yo no sé si este bloque de cinco va a crecer hacia arriba uno dos tres cuatro cinco o va a crecer hacia abajo y podría crecer hasta acá un bloque de cinco hasta acá no porque yo no podría armar un bloque de cinco así porque acá ya no me entraría el bloque de dos pero podría llegar a crecer hasta acá abajo pero crezca hacia abajo uno dos tres cuatro cinco o crezca hacia arriba verán que estos dos elementos tienen que ser negros sí o sí ¿por qué? porque crezca hacia abajo o crezca hacia arriba o crezca uno hacia abajo y uno hacia arriba estos tres elementos ya no nos quedan más opciones que sean negros aunque yo todavía tenga la duda de cómo van a terminar de ubicarse el resto de los elementos si uno y uno si dos o dos hacia arriba si este va a crecer hacia abajo o hacia arriba este bloque de dos pero de nuevo yo cada vez que voy logrando algún pequeño dato algún pequeño dato ya uno tiene que estar contento porque cada dato que voy logrando cada forma de ir compartimentalizando el espacio ya me empieza después a posibilitar nuevos razonamientos ¿cómo seguiría yo por ejemplo? miren acá yo con estos datos nuevos yo podría seguir por ejemplo en esta horizontal que tienen que aparecer dos bloques de dos entonces este elemento inevitablemente tiene que ser parte de un bloque de dos y obviamente que es este digamos el que está más a la izquierda no sé dónde voy a aparecer con los otros dos elementos el otro bloque de dos porque podría entrar por acá o podría entrar por acá pero este uno y dos inevitablemente este elemento tiene que ser parte de un bloque de dos como nos piden acá eso ya nos va como cerrando ciertas certezas y acá esto del 5 no eso yo todavía no lo sé eso todavía no este dato no me está alcanzando no me está alcanzando lo vamos a tener que esperar un poquito más ¿dónde podríamos seguir avanzando? bueno por ejemplo al tener estas certezas de estas crucecitas que acabo de poner esto me parece que este razonamiento nos va a servir para que vean clarito como cada vez que logro avanzar un poquito en un lado me dio datos que me pueden ayudar en el otro sentido ¿ven? estas dos crucecitas que acabo de poner ya me ayudan a poder completar la columna en parte porque si tengo que distribuir un bloque de dos y un bloque de cuatro acá ya no me entrarían un bloque de dos y un bloque de cuatro en esta parte que me ha quedado en blanco no me entrarían es decir que inevitablemente el bloque de dos de esta columna tiene que estar acá arriba y el bloque de cuatro tiene que distribuirse en alguna de estos seis lugares y de nuevo yo podría hacer el razonamiento dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro de que al menos estos dos casilleros van a ser negros porque mi duda es dónde va a terminar de aparecer el bloque hacia arriba hacia abajo hacia uno arriba y hacia uno abajo pero estos dos casilleros inevitablemente van a ser negros si yo los pusiese en blanco no dejaría espacios para que entre un bloque de cuatro que me están pidiendo ven si yo lo pusiese en blanco a este no me entrarían bloques de cuatro si no pueden ser blancos tienen que ser negros tienen que ser negros y siempre completar como yo siempre digo siempre completar costados son de una ayuda enorme porque los costados nos posibilitan después estudiar en el otro sentido entonces este cuadradito negro tiene que ser parte de este bloque de tres y ya que estamos esto horizontal es muy fácil de completar porque el otro bloque de tres no me queda más lugar que ubicarlo aquí en cambio este bloquecito de uno todavía tengo la incertidumbre bueno este bloquecito de la punta tiene que ser entonces el que dice que va a ser un bloquecito de uno este bloquecito de la punta también tiene que ser parte de ese bloquecito de uno y este exactamente igual y vamos avanzando de a poco voy a aprovechar los que puse en este costado porque yo siempre digo los costados nos dan pautas muy buenas bueno acá ya quedó claro en esta columna cinco y dos entonces como van a estar distribuidos ese bloque de cinco ya lo puedo cerrar ahí cinco y este de dos todavía no sé si va a crecer hacia abajo o va a crecer hacia arriba pero también yo podría poner esa crucecita porque inevitablemente ahí nunca podría llegar a ser un elemento negro entonces ya lo puedo poner en cruz que significa blanco sigo en las columnas bloque de dos aprovecho ya tengo entonces el bloque de dos y nos decía que tenía que aparecer un bloque de uno o sea que ya lo puedo dejar bien marcadito y mi duda todavía de dónde va a ser el bloque de tres si va a crecer hacia arriba si va a crecer hacia abajo aunque notarán que aquí ya a este sí lo podría dibujar en negro porque como es un bloque de tres mi única duda es hacia dónde va a quedar construido el último el tercer elemento del bloque sigo en la columna bloque de dos o sea que acá yo ya tengo una certeza y un bloque de cuatro que aún estando en la parte más inferior de todas ya tenemos uno de los de ese bloque de cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro por lo menos acá yo ya podría poner que estos seguro van a ser en blanco porque el bloque de cuatro teniendo ya este elemento en negro a lo sumo podría crecer hasta este lugar quizás lo hace hasta este no más y hacia abajo pero este seguro que va a ser blanco un bloque de uno que acá ya apareció y un bloque de tres de nuevo voy a hacer por lo menos la marca de todos los casilleros que seguro negros no pueden llegar a ser porque este casillero negro un bloque de tres podría llegar a crecer hasta este lugar todos los demás van a tener que ser blancos entonces verán que yo voy como muchas veces avanzando no solo por poner casilleros negros sino por poner casilleros con cruces que son los que yo sé que tienen que ser blancos sí o sí con todos esos datos que he logrado ir construyendo acá probablemente puede avanzar un poquito más en las horizontales por ejemplo no este uno no lo sé este uno dos uno uno no lo sé porque no sé si el uno va a estar acá o acá pero este dos sí lo sé porque ya el único lugar que entra es este casillero uno dos este uno no sé uno cinco este uno no sé y que no nos haga y esta línea sí el cinco uno y cinco el uno no lo sé pero el cinco sí entonces que no nos agarre la la desesperación acá hay que tener una paciencia estos típicos son estos son juegos de los chinos de los orientales típicos juegos en que hay que tener un mucho de paciencia para reírlos para reírlos haciendo llevan su tiempo hasta que no les vaya tomando cada vez más la mano pero de nuevo yo cada vez que voy logrando completar alguna algún sector se me va a facilitar de a poco el seguir avanzando en algunas resoluciones fíjense al haber logrado completar esta parte del horizontal vuelvo a la vertical y me va a quedar claro entonces que acá eran cinco y dos uno y tres entonces ya me quedó claro esta columna y puedo terminar de cerrarla y cuando yo cierro acá eso que a principio del juego fue lo primero que hice que fue la horizontal que no sabía si iba a crecer hacia la izquierda o si iba a crecer hacia la derecha ese bloque de ocho que era uno de los bloques grandes que yo tenía la duda ahora que ya definí esta vertical y sé que este no puede ser negro logré terminar de armar eso que fue el primer cálculo que tuve en el ejercicio y en la última columna dos y cuatro dos y cuatro no me quedan más opciones entonces que dibujar el casillero negro en ese sitio y logre avanzar voy a aprovechar ahora bueno estos datos que ya se fueron logrando uno y dos bueno todavía no me sirven para definir nada nada por este lugar podría dibujar un poquito de este bloque de cinco ven cinco este cuadradito negro va a ser parte de un bloque de cinco puede ser que crezca para acá puede ser que crezca para acá uno dos tres cuatro cinco pero entonces acá este no puede llegar nunca a ser un casillero negro no podría armar un bloque de cinco con un casillero negro acá uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco estos dos casilleros tienen que ser negros sí o sí porque si yo llegara a poner un casillero blanco acá no me entraría ya el bloque de cinco si yo llegara a poner un casillero blanco acá no me entraría el bloque de cinco o sea estos dos son negros seguro con la duda hacia dónde hacia dónde van a crecer pero eso ya lo puedo completar me voy a ir a la vertical de nuevo a las verticales este este esta x ya me ayudó entonces a definir que acá tiene que haber tiene que instalarse el casillero negro para que sea un bloquecito de dos y siempre que logro un costado me ayuda mucho porque me define con más facilidad que acá tiene que haber un bloque de tres y este bloque de tres que tengo que ubicar en estos cuatro espacios al menos también me posibilita avanzar con dos casilleros es decir los del medio seguro que tienen que ser negros no sé si el tercero va a crecer va a ser para allá o si va a ser para el otro lado pero me permite avanzar y nuevamente un costado me permite completar las verticales dos uno tres ya está o sea que acá tiene que aparecer una cruz uno y dos o sea que ya está acá tiene que aparecer una cruz porque el uno y el dos ya está constituido y eso por supuesto que ahora me ayuda en este lugar y me definió que los cinco del horizontal tenían que encajar en este sitio y ahora esta vertical está prácticamente completa tengo cinco y uno y tiene que ser un bloque de cinco y dos y eso me terminó de definir entonces que en el horizontal era para este lado que se armaba el bloque de tres ahora ya puedo completar también estas verticales dos y cuatro entonces dos y cuatro vertical uno y tres vertical perdón tres y acá verán que ya estamos prácticamente terminando el ejercicio ¿no? horizontal es dos y uno entonces puedo ponerlos con seguridad en blanco horizontal es uno y uno puedo poner con seguridad que esos son blancos porque uno y uno ya están y acá bueno lo más sencillo es el más grande el bloque de cinco que ya no tiene más espacio y tengo la certeza de que tiene que aparecer en este lugar y este uno y tres ya está el uno ya está el tres y verán que ha quedado todo perfecto como necesitábamos horizontal uno tres tres segunda uno dos uno uno dos uno y dos uno y cinco uno y uno dos y uno cinco y uno ocho tres y tres verticales cinco y dos uno y tres tres uno y tres dos y cuatro dos uno y tres uno y dos cinco y dos uno tres dos y cuatro arduos y difíciles estos ejercicios no son nada sencillos la verdad no son nada sencillos pero bueno este curso se llama activar la mente así que a tenerse paciencia y si de repente están muy difíciles no duden en reforzar con el tamaño que estuvimos practicando la semana pasada cinco y cinco seguir haciendo muchos ejercicios en el tamaño de cinco por cinco a ver dónde estaban estos no duden en que si hace falta reforzar y reforzar los principios las ideas en tamaño de cinco por cinco antes de dar como quien dice el salto a los ejercicios de diez por diez pero en algún momento bueno cuando ya estén listos intentar también con ayuda con revisando tal vez estos videos las veces que hagan falta animarse a un mayor esfuerzo también de nuestras capacidades cognitivas bueno estimada gente ojalá que les hayan gustado ojalá que les vayan saliendo que les vayan tomando el ritmo con esto terminamos esta esta partecita son las as que en MAC